Me he quedado sola contigo Él se fue esta noche, tuvo un compromiso Un asunto extraño, un asunto nuevo Un amor seguro, que lo tiene preso Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quiénes somos y hasta quién amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches Que igual que la voy a amar y a ser feliz esta noche Me he quedado sola contigo Yo no lo buscaba, pero ha sucedido Él creerá que espero o creerá que duermo Nunca pensaría que te estoy queriendo Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quiénes somos y hasta quién amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches Que igual que él voy a amar y a ser feliz esta noche Hola a todos, nos encontramos en la casa de Cervantes en Alcalá de Henares Aquí nació el escritor y vivió algunos de los primeros años de su infancia De la casa se conservan algunos muros Y los objetos inmuebles son originales de la época Aquí va a tener lugar la representación de la novela corta El curioso impertinente Aunque la historia transcurre en Florencia Bien podría ser representada en una casa francotista como esta Antes de ver la representación Os vamos a enseñar las habitaciones donde transcurre la historia Esta casa era propiedad del abuelo de Cervantes Que era un rico abogado Aquí vivía la familia y los criados Más tarde fue vendida La casa era propiedad de 11 personas Si os fijáis bien El patio está compuesto por unas columnas Que son las mismas que tenía el atrio de una casa romana Como podéis observar Aquí está el pozo original de la casa De aquí se obtenía el agua potable Aquí se encuentra la cocina Esto es el taburete que servía para dar a luz Ya que aquí era el único lugar donde se podía obtener agua caliente Para poder desinfectar todas las herramientas de su uso Este es el comedor donde no van a comer nuestros personajes La mesa y la vajilla son del siglo XVI Algunas de las piezas son de la era de la reina Este es el estrado de las damas Aquí las mujeres solían hacer sus actividades como coser en las huecas o cantar Además disponían de bargueños donde guardaban sus cartas y documentos Esto es la galería superior del patio A veces se usaba como corrala Eran lugares para representar obras de teatro Pero en este caso no fue así porque esto fue una casa privada Y ahora veremos cómo se desarrolla la sabrosa historia del curioso y pertinente Pero bueno Mi amigo Notario en mi casa Dichosos los ojos ¿Qué haces aquí Notario? Desde que celebré mis bodas con Camila no te he vuelto a ver Así ha de ser Anselmo Pues no se dan de visitar igual las casas de los amigos casados que de los solteros De haber sabido que al casarme con Camila no te hubiera vuelto a ver No hubiera celebrado el matrimonio Qué tiempos aquellos cuando estábamos los dos solteros Estábamos siempre juntos y nos conocían como a los dos amigos De solteros, bien dices Pero es que la honra de haber casado es tan delicada Que puede ofenderse con la presencia de los familiares más cercanos Así que imagínate de los amigos No ha de ser así entre nosotros No hago más que mirar por tu bien, entérate Pero el casado como tú Que tiene por esposa una mujer tan bella Ha de tener tanto cuidado con los amigos que lleva a su casa Como con qué amigas su mujer conversa Yo opino en cambio que cada casado Tiene que tener al menos un amigo que le aconseje de estas cosas Y qué mejor amigo que tú Pero claro, cómo vas a aconsejar Si apenas pasas por mi casa Lleguemos pues a un acuerdo He de venir a comer dos días por semana Y las fiestas, por ejemplo Me parece bien Pero ya que estás aquí Tengo que contarte algo que me tiene inquieto desde hace bastante tiempo Y que solo a ti te puedo confiar Tú dirás Desde hace unos días Me está causando un inquietud tan grande Que me fascino solo de pensarlo Intento callarlo Pero viendo que tú eres un amigo tan fiel Solo a ti te lo puedo contar Y librarme ya de este peso Suspenso me tienes Por más vueltas que doy a la cabeza No alcanzo a ver lo que tanto te angustia Has de saber, querido amigo Que el gran deseo que me fatiga Es pensar si Camila, mi esposa Es tan fiel Y tan perfecta como yo pienso que es Y no me puedo convencer de ello Si no es poniendo a prueba su fidelidad Porque yo creo que solo es fuerte Aquella mujer que no se rinde Ante las promesas, regalos o cortejos de otro hombre ¿Y? Pues qué valor tiene una mujer Que solo es fiel al marido Porque no sale de casa No voy a barbarar igual A una mujer que es fiel al marido Por miedo a él O porque no tiene un caso De conocer a otro hombre Que por alguna mujer Que es fiel al marido A pesar de los cortejos de otro hombre Curioso razonamiento Pero continúa Que aún no sé a dónde quieres llegar Deseo que Camila Pase por estas dificultades Que te acabas de comentar Si ella sale Como creo que saldrá Victoriosa en este caso Yo seré el hombre más feliz del mundo Si por el contrario Sale mal Mejor saberlo ahora Y no esperar a males futuros Mira Anselmo Que hasta ahora no te había escuchado decir Una tontería tan grande Dime Anselmo Si tuvieras un diamante Del que todos los expertos Te han dicho que es el más Oscuro del mundo Sería lógico que agujieras un martillo Y golpeases el diamante Para comprobar si lo que dicen es cierto En el caso de que el diamante Superase la prueba Sería el mismo diamante Y si por el contrario Se rompiese Te quedarías sin él Pues Camila es como ese finísimo diamante En el caso de que saliese bien de la prueba Su valor y su fama no aumentarían Y por el contrario Podrías perderla Y no podrías echarle la culpa a nadie Por ser tú mismo La causa de tu desgracia Mira Se me han venido unos versos A la memoria Que vienen como anillo al dedo Para este tema Los escuché en una comedia moderna De un tal Cervantes creo Dicen así Es de vidrio la mujer Pero no sé de probar Si se puede o no quebrar Porque todo puede ser Y en esta opinión Este en todo Si en razón la fundo Que si hay danas en el mundo Hay lluvias de oro también Mira Lotario Por mucho verso que me digas Yo no voy a cambiar mi opinión Pienso llevar a cabo este plan Y me gustaría Que tú Me ayudaras a llevarme a cabo Ay Anselmo Que peligro tiene tu impertinente curiosidad Piensa que tienes tan poco que ganar Y tanto que perder Pero si con todo lo que te he dicho No he logrado quitarte esa idea de la cabeza Bien puedes buscarte a otro Aun arriesgándome A perder tu amistad Que es lo que más estimo Has visto con que atención Te he estado escuchando todo este tiempo Pero este deseo que tengo Lo tienes que considerar como una enfermedad Y como buena enfermedad Hay que encontrar un remedio para ella Y ese remedio sería que Aunque fuera solo un poco Intentara seducir a Camila Con un par de veces que lo intentaras Yo me quedaría infeliz Y tú hubieras cumplido Por lo que exige nuestra amistad Y estás obligado a hacerlo Porque de lo contrario Tendré que buscar a otro hombre Que haga el trabajo por ti Y eso Pondría en peligro mi honor Anselmo Ya no sé que más ejemplos exponerte Para quitarte esa idea de la cabeza Pero Puesto que planeas buscarte a otra persona Y para evitar un mal mayorito de sonra Acepto el encargo No se lo cuentes a nadie Que ya me encargo yo De este paradoso asunto Ay, locario Cómo sabía que no me defraudarías Desde mañana mismo Puedes empezar esta parte de morosa Pero no lo puedes hacer con desgana Ni con pereza Sino con todo el interés Y la pasión Que exige nuestra amistad Ya me encargaré yo De que mañana tengas ocasión Para hablar a solos con Camila Toma estos dineros y estas joyas Para que se los entregues mañana a Camila Para empezar así Esta gran prueba De la que tanto depende mi felicidad Hasta mañana pues En qué hora habré venido yo a esta casa ¿Quién iba a imaginar Que el amor y los celos Llevarían a la locura A mi viejo amigo Anselmo A quien yo creía más cuerdo Ay, Anselmo ¿Qué haces? ¿Qué dramas? Mira que estás actuando contra ti mismo Trazas tu perdición No sé qué hacer para salir bien De este encargo tan impertinente ¿Cómo puedo yo engañar a Anselmo Sin ofender a Camila? Pues no puedo seducirla Como pretende su esposo En fin Ya veremos mañana Espléndida comida Vale, que te haya gustado Y ahora si me lo admitís Tengo que me va a sentar un momento Por algo que me ha surgido No he tardado ni media hora No, 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 no No te negates No es necesario Puedo acompañarte Si lo deseas No, 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 no Tú quédate aquí Si no te importa Que luego tenemos que hablar de unos asuntos muy importantes Y tú, esposa mía No dejes sola a nuestro amigo en ningún momento Y complácele en todo lo que desee Así será, esposo mío ¿Deseas alguna cosa más? No, no, muchas gracias Perdón por la descortesía Pero es que siempre después de comerme bien un sueño Voy a reposar en tanto que Anselmo regrese Pero, ¿no estarías mejor echado en el estrado? No, no, descuida El así ya esté bien Leonela Sí, señora Tráeme el devocionario Bueno,esis en todo lo que desee Y ahora vas a leer No, desee Gracias. ¿Has solucionado el asunto que te obligó a marchar? No tan a mi gusto, como yo deseaba. Y ahora, si nos disculpas, déjanos un momento a solas, que tenemos que hablar de algo muy importante. Como gustes, esposo. Y bien, ¿qué ha sucedido en mi ausencia? ¿Te declaraste a Camila cuando convenimos? ¿Cómo hará el final de hoy ante tales halagos? Lo que te puedo decir, Anselmo, es que tienes una mujer que bien podría ser ejemplo de todas las mujeres buenas. No me ha parecido bien al principio descubrirme, y solamente me he dedicado a lavar su hermosura. Pero ella se ha mostrado indiferente a estos halagos. Y a un cierto punto me ha cortado diciéndome que tales razonamientos debían de ser tratados si acaso en presencia de su esposo. Y cuando arriesgándome bastante me disponía a sacar una de las joyas que me diste para entregárselas, me la has rechazado y me ha dicho que te lo iba a contar todo a tu regreso. Date por satisfecho y no quieres hacer más pruebas de su fidelidad. ¡Ay, notario! ¿Cuál mal correspondes a mi confianza? Te he estado charlando todo el tiempo, y no le has dicho ni una sola palabra a Camila, sino que has fingido dormido. ¡Oh, maravigo! ¿Por qué me engañas? ¿Por qué te niegas a ayudarme? Me dejas avergonzado y confuso. Pues es cierto lo que dices. He sido pillado mintiendo al amigo al que más estimo. Te juro el sermo que a partir de ahora te voy a contentar y no te voy a mentir más. Y si continúas espiándonos, verás cuánto te sompongo para satisfacerte. ¿Es verdad eso que dices? Te juro por lo más sagrado que haré todo lo que esté en mi mano para seducir a Camila. Te creo. Pero me he dado cuenta de que no basta una ausencia de media hora, sino que necesitáis más tiempo para llevar a cabo este plan. Verás lo que ha ingeniado. ¡Camila! Dime, esposo mío. El amigo con el que me he entrevistado hace un momento me ha pedido que la acompañe durante algún tiempo. Así que durante ocho días estaré ausente en un pueblo no muy lejano de aquí. Durante ese tiempo vendrá el otario aquí presente a cuidar de la hacienda y comer contigo. Trátale como si fuera mi misma persona y obsequiale en todo lo que él desee. Ten en cuenta, esposo mío, que no estaría bien que nadie, estando tú ausente, ocupara tu lugar en la mesa. Y si lo haces por no tener confianza en que sabré gobernar nuestra casa, prueba esta vez y verás que es algo airosa en tales meresteres. Es mi deseo que el otario ocupe mi lugar en la casa. Y tú no tienes más que agachar la cabeza y obedecerme. Como habitualmente se dice que un castillo no puede estar sin su castellano, digo yo que mucho peor será una joven casada y sin su marido. Si tan inevitable es que te tengas que marchar durante estos días, llévame mientras tanto a casa de mis padres y quede el otario como guardián absoluto de nuestra hacienda. No ha de ser así. Ni vas a montarte de la casa de tus padres en modo alguno. Tú tienes que irte aquí como es lógico. Y el otario, en quien tengo confianza absoluta, quedará como dueño de la hacienda y de ti no se hable más. Otario, toma la llave de la casa y ven que te tengo que explicar los asuntos. Atónita me deja mi esposo, que nunca antes había estado tan desatinado como para decir algo tan poco provechoso para su honra y para la mía. Mira, Leonela, durante la ausencia del amo, siempre y cuando esté el otario presente, ni se te ocurra separarte de mí. ¿Entendido? Sí, señora. Haré lo que me ordenas. Anda, y que no tengo yo nada mejor que hacer que estar con ella todo el día. Ya verás si me las apaño yo para librarme de ella. Como que me llamo Leonela. Ay, mi Leonela, cuánto han cambiado las cosas desde que se fue mi marido Anselmo. Ya va para siete días. Sí, señora. Y por tu cara de felicidad, veo que no han cambiado para mal. No sé, no sé. Yo estaba tan feliz antes de esto, contenta con mis obligaciones de esposa. Adiós a toda aquella tranquilidad a partir de ahora. Sí, sí. Feliz y tranquila, pero aburrida. Ahora estás de nuevo viva y llena de ilusión. Como cuando éramos niñas y nos criábamos con tus padres. Y no nos separábamos nunca. Y si no te hubieses separado de mí como te pedí, nada de esto habría pasado. Ay, señora, que la ausencia del amo no solo te ha beneficiado a ti. En los tres primeros días que faltó Anselmo, Lotario no me dijo nada, pues no hubo ocasión para ello. Yo siempre estaba rodeada de criados y criadas y cuando no, tú nunca te separabas de mí. En las largas sobremesas, Lotario solo me miraba. Pero menudas miraditas que me echaba. Ya imagino, ya. Sin embargo, la seriedad de mi rostro y tu presencia tan continuada ponían freno a la lengua de Lotario, que mil veces pensó en abandonar la ciudad a pesar de estar incumpliendo el mandato de Anselmo, para no volverme a ver. Pero le retenía aquí el gusto que hallaba en mirarme. Luego, en la primera ocasión en la que empezaste a desaparecer con cualquier excusa, Lotario comenzó a confesarme sus deseos y yo no sabía qué decir, me quedé sobrecogida. Así que me levanté de donde estaba y me fui a mis aposentos sin decirle palabra alguna. Pero a pesar de mi sequedad, Lotario siguió insistiendo aún con más fuerza y yo ya no sabía qué hacer. Bueno, entonces aquella misma noche escribí una nota para Anselmo en la que me quejaba de la actitud de Lotario y le decía que me iba a ir a casa de mis padres durante el tiempo que él estuviese ausente. ¿Y se la mandaste enviar? Se la mandé. Y la respuesta que me llegó ese mismo día me dejó aún más confusa, pues me decía que no me fuese de casa porque él volvería en unos días. Indignada por su actitud de indiferencia, sin saber si es que no creía en lo que yo le decía, o peor aún, que pensaba que Lotario había visto en mí alguna ligereza. Pensaba resistir callada a todo lo que me dijese Lotario, confiada en mi firmeza y en Dios. ¿Pero no resististe, señora? Ya sabes que no. Al día siguiente fue tal la vehemencia de Lotario que comenzó a titubear mi firmeza. Te arrendiste. Sí, me rendí. Pero la culpa de ello la tiene tanto Anselmo como Lotario y yo. Que no se vence al amor sólo con oírlo. Bien que lo supe descubrir en tu cara esa misma noche. De entre todos los criados sólo tú te diste cuenta de la flaqueza de tu señora. Y no sé qué hubiese hecho sin tus consejos ni compañía durante estos días. Es que una está metida ya en tales líos amorosos. Pero... Ahora... Dime. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Que no te entucara cierta preocupación? ¿Cuándo tendrías que estar alegre por lo que te ha llegado? Mi inquietud no es otra que la vergüenza que me da el pensar en lo poco que he sabido estimarme y estimar mi honra. Pues no retrasé lo suficiente la entera posesión de mi voluntad que tan rápido le di a Lotario. Temo que éste me desprecie por mi rapidez y ligereza al entregarme a él, sin tener en cuenta la fuerza con la que me acometió para no poder resistirle. No te dé pena eso, señora mía. Que el valor de lo que se da rápido no disminuye si lo que se da es bueno y no destima. Y suele decirse que el que da primero da dos veces. También se suele decir que lo que cuesta poco se estima en menos. Eso no va por ti. Porque el amor, según he oído decir, unas veces anda y otras corre. A unos se entibia y a otros abraza. A unos hiere y a otros mata. Porque no hay fuerza que les resista. No hay fuerza. Tienes razón. Y siendo así, ¿de qué te asustas? Si lo mismo debe haberle pasado a Lotario. Forzó su helado que el amor tenía predestinado si concluyese en ausencia de mi señor. Cierto es que todo debería haber ocurrido en el plazo de una semana. Además, señora Camila, que no te entregaste ni te diste tan rápido. Que primero lo vices en sus palabras, sus suspiros, sus regalos, todo el alma de Lotario. Viendo cuán digno era de ser amado. No hay alma más pura ni virtudes más entregadas que las de Lotario. Pues si es así, que no te has alterado de imaginación esos pensamientos. Y vive alegre y feliz por lo que te ha llegado inesperadamente. ¡Ay! Qué experta te muestras ante estos asuntos. ¿Cómo sabes tanto de amor? Todo esto lo sé yo más de experiencia que de oídas. Y algún día te lo contaré. Que yo también soy de carne. Y de carne moza. ¿Cómo de carne? ¿Es que has tenido experiencia con alguno? Sí, señora. Que llevo algún tiempo tratando con un mozo bien nacido y bien plantado de esta misma ciudad. Pero, ¿cuándo tienes ocasión de verte con él si apenas te separas de mí? Esas ausencias, de las que hace poco tanto te quejabas y que tan provechosas te han sido, no solo a ti te han beneficiado. Eso que me cuentas me sobrecoge. No habrás pasado a mayores. Sí, pasé, créeme. Que el mozo es ágil y bien aprendido a saltar por la ventana que era mi habitación. Y que yo, como en un descuido, la dejo abierta. ¡Ay, señor! Y quiera Dios que esto no echa a perder nuestra honra. ¡La tuya y la mía! Mira, Leonela, no le cuentes nada a tu amante de lo mío con Lotario, que las dos tenemos mucho que perder. Trata tus asuntos con precaución, que no se enteren de ningún modo a Anselmo Lotario. Descuida, señora, que tanto cuidado de poner yo en lo mío como tú en lo tuyo, ahora que tu marido está por volver. Nefasto día el de hoy en que Anselmo ha anunciado su regreso. ¡Nefasto! Pues con su llegada se acaban todas las ocasiones fáciles de encontrarme con mi Camila. A partir de ahora nuestros encuentros van a ser mucho más escondidos y más difíciles que los que hemos tenido hasta ahora. Por eso no he resistido a la tentación de levantarme al alba y venir a ver por última vez a mi amada Camila, antes de que su esposo regrese. ¡Ay, Anselmo! ¡Qué mal amigo has encontrado en mí! ¡Impertinente curioso! Me pusiste al frente de la tentación que no supe vencer, pero hoy doblemente impertinente por venir a estorbar mi felicidad con Camila. Fíjate que en los primeros días no me atrevía a seguir a hablarla, pues tanta era su honestidad y compostura. La miraba buscando el momento exacto en el que declararme, y consideraba lo digna que era de ser amada y lo indigno tu mal amigo de poseerla, puesto que me habías encargado esta tarea tan de sonrosa. Pero al final, la hermosura y la bondad de Camila dieron al traste con mi lealtad. Y a los tres días de estar tu ausente, comencé a seducirla con palabras amorosas, que por desgracia para ti, ya no tenía que fingir. Y aunque al principio se mostraba recatada y ni siquiera me contestaba, en los días siguientes insistí alabando su hermosura. Y ahora Camila es mía y suyo yo, y tú, infeliz, no has de encontrar nada de lo que dejaste a tu regreso. Aunque quiera Dios que nunca llegues a enterarte. ¡Ay, señor! ¿Qué es esa sombra que tan siluosamente sale de los aposentos de arriba? ¿Acaso un fantasma? Pero, ¿cómo un fantasma? Ese que camina embozado y cubierto con su capa, es un hombre. Pero, ¿cómo un hombre en esta casa? ¿Y a estas horas? ¡Eh, tú! ¡Detente, quien quiera que seas! No puedo creerlo. Un visitante nocturno saliendo a su antojo de los aposentos de Camila y su criada. Ese hombre que a tan adesora viene, sin duda viene para estar con mi Camila. ¡Ah, mujer infame! De la misma manera que fuiste fácil y dejera conmigo, también lo eres para otros. Estas consecuencias traen consigo la maldad de la mujer mala, que una vez perdida su honra, se deja persuadir por cualquiera. ¿Cómo se ha de confiar en la esposa que traiciona al marido? ¿Acaso iba a hacer lo mismo contigo, iluso lotario, en la primera ocasión que tuviera? ¿Cómo no desconfíe de la facilidad con la que se me entregó? Que en una semana ya era completamente mía. ¡Ah! Me ciega el deseo de venganza. ¡Muero por vengarme de la infame! He de esperar a que regrese Anselmo para contarle todo sobre su extraviada Camila. ¡Desalmada! ¡Vas a tener que dar cuenta de todos tus desatinos a tu señor esposo! ¡Ay, lo hepario! Cuando te dejé al cuidado de mi hacienda, no pensé que lo ibas a cumplir a la perfección. Y aquí te encuentro como buen perro guardián. ¡Bienvenido, Anselmo! Me esperaba ansioso tu regreso. Pues sabía que habías de regresar hoy, para contarte todo lo que tratamos sobre tu esposa Camila. Pero mejor pasa adentro, que hace un frío... Ginés, espérame una cuerda, por favor. Sí, sí. De que habías comenzado nuestro trabajo, tuve constancia a partir de una carta que me envió Camila, en la cual se quejaba de tu mal comportamiento y me pidió permiso para refugiar sin casa a sus padres, a lo cual yo me negué rotundamente, para así dar tocasión de que culminaras nuestro plan. Pero me alegré a saber que Camila había cumplido con todos mis deseos. Así que cuéntame. Dime que tengo una mujer que bien podría ser ejemplo de todas las mujeres buenas. Explícame cómo ha rechazado a ella todo lo que le has dicho. En resumen, dime si mi mujer es tan honesta como bella. ¡Ay, Anselmo! ¡Qué descaminado andas! Tienes que saber que si en los primeros días resistió, como tú y yo pensamos que haría, desde hace ya algún tiempo su voluntad está rendida y totalmente sujeta a todo lo que yo quiera hacer de ella. En un principio, dudé si se trataba de algún antojo suyo o si simplemente lo hacía por probarme y ver si eran firmes mis propuestas de amor. Pero ahora estoy convencido de que son verdaderas las promesas que me ha dado de que hoy mismo, antes de tu regreso, se me iba a entregar. Por eso, aguardaba ansioso en la puerta, para que fueras testigo del punto al que ha llegado Camila en su deshonra. Absorto y no os penso, me dejas. Pues no esperaba estas palabras en este momento. Yo ya daba a Camila como victoriosa en este asunto y empezaba ya a saborear la gloria de la victoria. No quiero que te precipites y corras a cometer algún acto de venganza, pues no está cometido en el pecado, sino con el pensamiento. Y podría ser que desde que me lo dijo hasta este momento, su intención haya cambiado. Tú que siempre has seguido mis consejos, sigue este último que te voy a dar. No anuncies tu regreso, envía a tu criado para que le diga a Camila que regresarás esta noche y quédate en alguna posada de esta ciudad. Luego, entra con sigilo a la hora acordada para encontrarme con Camila y escóndete en la recámara como hiciste la otra vez. Y desde allí podrás ser testigo por tus propios ojos y yo por los míos de todo lo que acontece. Y si vieses en ella algo de maldad, con sigilo y disquección podrás vencarte. Tú lo has hecho todo como bien conviene en nuestra humildad. En todo he de seguir tu consejo. Cuando que quieras y guardas el secreto como conviene en este caso, me marcho pues, que luego a la tarde volveré para ser testigo de mi desgracia y mi deshonra. Ay, no sé si he arriesgado demasiado contándole todo lo que le he contado a Anselmo. No acaba de suceder y ya me arrepiento de todo lo que le he dicho. Los celos me han cegado. Podría haberme vengado yo mismo de Camila de una manera menos deshonrosa. Tendría que haber hablado antes con ella y aclarar todo lo que esta mañana sucedió. Lotario, ¿eres tú? Me pareció ver tu voz allá afuera. Ven, sube, que he de contarte un hecho que me sobrecoge. Ya supo, que yo también tengo que contarte algo. Tienes que saber, Lotario, que tengo una pena en el pecho que parece que me va a reventar el corazón. Pues la desvergüenza de mi criada de Orega ha llegado hasta tal punto que por las noches guarda aquí un amante y se queda con ella hasta por la mañana. Así pone en riesgo mi honra, como le quedará muy claro al que le vea salir ahora bastantes homiestas de esta casa. Pero lo que más me fastidia es que no la puedo castigar ni reír, pues el estar ella en el secreto de nuestro amor me obliga a callar los suyos. Tengo que de esto se origine una desgracia. Eso si no se ha originado ya. Ay, Camila, cuán incauta y precipitadamente he obrado, pues todo sucedió como más temías. Me levanté con el alma en tu busca para disfrutar de las últimas horas que nos quedaban para estar juntos antes de que llegase tu esposo. Y qué sorpresa la mía la que me llevé al ver salir de esos aposetos a un hombre. Y en aquel momento no pensé que ese hombre venía para estar con Leonela, ni siquiera me acordé de ninguna Leonela de este mundo. Solo pensé que venía para estar contigo y que de la misma manera que habías engañado a tu marido, también lo habías hecho conmigo. Movido por los celos, he estado esperando a Anselmo a su regreso y le he contado que tengo tu voluntad rendida. He acordado con él que se esconda como hizo la otra vez para presenciar la boca de atrás que le tienes. Ay, amor mío, perdóname por esta locura que he cometido y mira cómo podemos salir de este laberinto en el que nos han metido mi obsesión por ti y mis imaginados celos. Ay, señor, espantada quedo al oír lo que me dices, pues has dado al traste en un momento con mi honra y con la tuya. ¿Cómo te atreviste a pensar que me iría con el primero que pasase por esta casa? Qué mal pensamiento tienes de mí y qué poco me estimas para pensar eso. Tienes razón, pero ahora me es tiempo de reproches, que tu esposo está a punto de llegar. Mira cómo podemos salir de este asunto irremediable. Ay, el ingenio que al varón le falta en estos casos, la mujer lo tiene presto. No ha de actuarse de otro modo que como se acordó con Anselmo. Deja que se esconda donde le dijiste que pienso sacar buen provecho de ese escondite para que podamos disfrutar de nuestro amor sin sobresalto alguno. Acude tú como estaba previsto y actúa como si no supieses que Anselmo te está escuchando y déjame obrar a mí, respondiendo solo a lo que yo te pregunte. Quiere a Dios que salgamos de esta con honor y con vida. Dios lo quiera. Entro en mi casa como un ladrón a un fugitivo y todo para presenciar mi desorden y mi perdición. Maldita sea la impertinente curiosidad que me ha llevado hasta aquí. Con lo bien que estaba yo con mi adorada esposa Pero aún así, no puedo creer lo que me ha confesado el otario esta mañana. Como ella tan fiel a mí, ha podido caer ante los brazos del otario. Es verdad que el otario es un hombre apuesto y encantador, pero aún así... ¿Señora? Silencio, que ya llegan. Voy a esconderme a escuchar lo que aquí suceda y que sea lo que tenga que ser. ¡Ay, mi leonera! ¿No sería mejor que antes de que empiece a hacer lo que no quiero que sepas, para que no intentes estorbármelo, tomases la daga de Anselmo que te he pedido y me atravesases con ella el pecho? Pero no lo hagas, que no hay razón para que yo pague el castigo de otro. Primero, quiero saber qué es lo que vio en mi lotario para atreverse a confesarme su mal deseo, despreciando así su honra y la mía. Asómate, Leonella, a esa ventana y llámale, que seguro que estará allí esperando a terminar su malvado plan. Ay, señora, ¿qué es lo que quieres hacer con esa daga? ¿Acaso quieres quitarte la vida? ¿O quitársela al lotario? Que cualquiera de estas cosas puede llevarnos a la perdición. Mejor sería que si molesta ofensa y no dejes que ese mal hombre esté en esta casa. Que somos mujeres débiles y él es hombre y está dispuesta a llevar a cabo su mal plan. Llámale, acaba de una vez, que todo el tiempo que retraso mi justa venganza parece que ofendo a la lealtad que le debo a mi esposo. Ya voy a llamarle, pero antes dame esa daga. No vayas a hacer algo de lo que luego puedas arrepentirte y tengamos que llorar todos. Estate segura, Leonella, que no haré tal cosa, porque aunque sea simple y atrevida en tu opinión, no lo hay de ser tanto como aquella romana llamada Lucrecia, de la que dicen que se mató sin haber dado muerte a quien causó sus males. Yo moriré, si muero, pero antes he de vengarme del que me ha llevado a este este punto sin tener yo culpa alguna. ¿No debería haber despedido al notario como otras muchas veces he hecho antes de que me tenga por deshonesta y mala? Mejor habría sido, pero yo no habría quedado vengada ni la honra de mi marido satisfecha. Pague el traidor con la vida lo que intentó con tal lastivo deseo. Sepa el mundo que Camila no solo guardó lealtad a su esposo, sino que tomó venganza de quien se atrevió a ofenderle. ¡Lotario, mira! Si acaso te atreves a pasar de esta raya que ves, ni siquiera a acercarte a ella, en el momento que vea que te acercas, me traspasaré el pecho con esta daga. No pensé yo, hermosa Camila, que me llamabas para plantearme algo tan diferente a la intención con la que yo venía. ¡Ay, enemigo mortal! ¿Con qué rostro te atreves a parecer ante mí? ¿En qué opinión tienes a Anselmo y en qué opinión me tienes a mí para atreverte a tanto? ¡Ah, pero ahora caigo! Debe de haber sido algún deslip mío que no deshonestidad lo que te habrá llevado a tenerme en tan poca consideración. Si no, dime, ¿cuándo respondí yo a tus ruegos con alguna palabra o señal? ¿Cuándo tus amorosas palabras no fueron rechazadas por las mías con rigor y aspereza? Así, por tanto, quiero matar muriendo y llevarme conmigo a quien me pueda satisfacer el deseo de la venganza. ¡Pero Camila, ¿qué haces? ¡Señora, no te pierdes! Puesto que la suerte no quiere satisfacer un deseo tan honesto como el mío, no será tan fuerte para evitar parte de lo que pretendo. ¡Váganme, señor! ¡Es que le están con bien los amigos! ¡Madre mía, que esta mujer ha perdido el juicio! Por fortuna, la herida es pequeña, en su turbación no alcanzó el corazón, que de lo contrario, ahora mismo no lo contaría. Señor, salí fuera y ida a buscar a quien el secreto la cure, y decirme qué debe decir si vuelve mi señora antes de que esté de nuevo sana y despierta, que este suceso inesperado me ha atolondrado, y no ha tirado con lo que ha de ser bueno para su otra y la tuya. Haz lo que te plazca, que no estoy yo ahora para dar consejo alguno, que con tanta turbación y desasosiego me ha dado por pensar que Camila estaba muerta. Procura retener la sangre e intenta cualquier pretexto para este accidente, que yo me voy donde Anselmo no pueda encontrarme. No ceso de hacerme cruces de lo fantástica que ha estado Camila y de lo apropiada que estuvo Leonela. Puede estar Anselmo satisfecho de que tiene por mujer a una segunda Lucrecia. Señora, ¿bueno es en ti? Qué sustos nos has dado. Qué bien imaginaba todo loco propósito. Ay, y en qué poca consideración se debe tener el valor de las mujeres. Pues me han faltado el valor y el ánimo para quitarme esta vida que tan aborrecida tengo. ¿Y qué le voy a decir a mi marido cuando vea esta herida? Mejor, señora, sería que le ocultes la verdad. Que no le dejarías otra que vengarse de grotario. Y esto no podría ocurrir sin que corriera del riesgo. Pero, ¿qué voy a decirle de esta herida que no podrá dejar de ver? ¿Qué mentira me atreveré yo a decirle? Yo que nunca he dicho una mentira como si me fuese la vida en ello. Si no sabemos salir de esta, mejor será decir la verdad desnuda. Que no nos pillen en un renuncio. No tengas cuidado, señora, que por estar la herida donde está y ser tan pequeña, quizá tu marido no la note. Y Dios siempre favorece las causas buenas y justas. Sosiegate, señora mía, y no dejes que el amo te encuentre así. Y lo demás déjalo a mi cargo y al de Dios, que siempre favorece los buenos pensamientos. Que Dios nos bendiga. Admirado, quedo de la virtud de mi esposa querida. Ya sospechaba yo de que no iba a fracar a lo más mínimo ante los ataques de mi amigo total. Voy a buscarle y a celebrar con él esta joya que he encontrado en el corazón de mi esposa. Con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. Duró este engaño algunos días. Pero sucedió que Leonela, viendo a su señora entregada de lleno a su amante y confiada en que ésta la habría de encubrir, llevó a tal libertad sus amores con el mozo que la cortejaba que una noche no pudo por menos Anselmo de sentir pasos y una voz varonil en el aposento de Leonela. Y queriendo entrar a ver de quién eran, ella quiso impedírselo, pero Anselmo entró dentro a tiempo de ver a un hombre que saltaba por la ventana a la calle. Entonces, al verse perdida, la criada le reveló la verdad, no sólo la suya, sino también la conferniente a su esposa Camila y a sus amoríos con notario. Camila, que al sentir el alboroto había acudido y escuchaba tras la puerta la conversación, no quiso escuchar más a este punto y, mientras la criada desvelaba su traición, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y, sin ser oída, salió de casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba. Le pidió a este que la escondiese en algún lugar o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudieran sentirse a salvo. finalmente acordarán llevar a Camila a un monasterio y que el otario se ausentaría de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia. cuando Anselmo dejó a Leonela y fue en busca de Camila no la encontró y con esto Anselmo cayó en la cuenta de su desgracia y por no enfrentarse a tamaño de su honor encerróse en su casa y no volvió a salir de ella en vida dejándose morir de pene y dolor. Dícese que Camila una vez se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos hacer los votos de monja hasta que de allí en no muchos días le llegaron noticias de que el otario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio el gran capital Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tal arrepentido amigo Al saber esto Camila se hizo profesión pero acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas melancolías y arrepentimientos y este fue el fin que tuvieron todos nacido de un tan desatinado principio en la antigua estrella de Roma había una mujer llamada Lucrecia que estaba casada con Polatino el general del rey ella tenía fama de ser una mujer muy buena bella y honesta ella fue víctima de una violación por sexto tarquiño hijo del rey que se sintió atraído por ella al verla y fue con malas intenciones diciendo que la mataría a ella y a un esclavo si no se acostaba con él y diría que les habría encontrado deshonrando el nombre de su esposo más tarde Lucrecia se suicidó delante de todos para dejar claro que ella era inocente y así terminó la monarquía y empezó la república la estrella de Lucrecia tiene que ver con esta obra ya que Camila al principio es como ella una mujer fiel y honrada aunque más tarde acababa engañando a su marido y para que él no se sienta deshonrado imita a Lucrecia haciendo que se clave una daga para quedar como una buena mujer así pues Camila es una falsa Lucrecia que finge suicidarse cuando en realidad lo único que hace es convencer a su marido de que le ha sido fiel no siendo así Céfalo y Procris eran dos jóvenes que a pesar de estar casados por conveniencia se amaban terriblemente tanto se amaban que juraron no hay hacer nunca con otra persona que no fuera su cónyuge un día Céfalo salió de caza y mientras andaba por el monte fue descubierta por la diosa Eos que quedó prendada por su aposturo así que la diosa se presentó ante él y se la llevó consigo Céfalo que se negaba a hacer con la diosa le contó el juramento que tenía con su esposa Procris ante esto Eos le propuso un pacto él bajaría a la tierra e intentaría seducir a su mujer con otra apariencia y con muchas joyas que la diosa le proporcionaría si ella cedía él se iría con Eos pero si ella lo rechaza la diosa se alejaría para siempre Céfalo se presentó ante su esposa con los tesoros y tras muchas insistencias ella aceptó cuando Procris se entera de que se ha acostado con su propio esposo huye avergonzado de la ciudad en este mito que acabamos de contar fue en el que se expiró Miguel de Cervantes para escribir el curioso impertinente en ambas historias un matrimonio se somete a una prueba de fidelidad en el mito esto ocurre a través de una misma persona con distinta apariencia mientras que en la obra esto ocurre a través del amigo del protagonista ambas mujeres caen en esta tentación y se sienten traicionadas por sus esposos en los dos casos al enterarse de lo que habían tramado sus maridos las mujeres deciden vengarse ambas historias se acaban con un trágico final hola chicas vosotros sois las que interpretáis a los personajes femeninos de la obra ¿no? sí ¿y qué tal? ¿qué os parece? ¿os gusta? no, ni de broma más o menos ¿os parece que Cervantes deja en buen lugar a las mujeres a los personajes femeninos? no ¿y cuando leísteis la obra ¿os parecieron que reaccionaban de forma creíble? ¿os creísteis que realmente Camila se había enamorado del otario con cuatro cosas bonitas que le había dicho en tan poco tiempo? ¿o qué pasa lo que se diceis? a ver uno no se puede enamorar tan fácil en plan tan rápido pero yo creo que lo que le pasó a Camila en ese caso es que su marido le decepcionó tanto que se apoyó el otario y creyó que estaba enamorada de él y de todas formas en esa época los pensamientos eran muy distintos ahora entonces sí que es verdad que muy probablemente muchas de las acciones transcurrirán tal cual pasaron en la obra bueno yo creo que a Cervantes le faltó una escena por escribir así que yo me encargo de eso a ver qué está ¿ha marchado ya a Lotario hacia su casa? sí mi señora alabado sea no entiendo el motivo de su interés ahora que Anselmo no está por supuesto que conoce a qué se debe el interés del otario aquellos de alta posición se creen que los pobres somos más necios pero yo de necia no tengo ni un pelo de mi cabellera que los años y los desengaños me han hecho sabia Anselmo pobre infeliz se piensa que ha salido victorioso con su treta pero al agua se puede entrever su engaño pues jamás mostró el otario ningún interés por mi señora hasta ahora y yo que observo callada y advierto todo lo que sucede en esta casa hace tiempo que noté la desconfianza de Anselmo que no es más que un hombre pobres criaturas inseguras y necesitadas mi señora con seguridad se habrá dado cuenta de ello aunque me suscita curiosidad el saber que hará al respecto ¿has avisado a tu esposo mi señora? ¿as caso pudiera volver antes de tiempo si tan fatigosa le resulta la presencia del otario? no quisiera importunar a mi esposo por niñedades me mantendré firme hasta que el otario se eje en su empeño no pienso avisar a mi esposo que su castigo ha hecho mella en mí y deseo devolverle doblemente la infelicidad y angustia que me causa por su desconfianza pues otra cosa no pero siempre fui esposa fiel y tuve ojos solo para mi Anselmo ahora debo aguantar a su insoportable amigo y sus ridículos intentos con los que sin disimulo intenta dejarme en evidencia demostraré que no soy una bobada misela como mi esposa y el otario creen sino mujer de armas tomar y disfrutaré viendo como caen en su propia treta pues si lo que Anselmo desea es que mi honra sea desestimada así será y el otario al ver que yo respondo a sus coqueteos seguro caerá en la trampa pues no hay un hombre que no se vea envanecido cuando cae en sus brazos la dama a la que corteja aunque este cortejo sea una patraña piensa piensa mi señora que solo tendrás que esperar algunos días más pronto regresará el señor de su instancia y volverá todo su coce conozco a Camila como si lo hubiera parido desde que éramos niñas pudo ocultarme nunca nada solo espero que su egoísmo no cause perjuicio a su honra y a la mía pues por mi condición estoy condenada a ser juzgada por sus actos así como Anselmo habría de responder por los suyos es pues cosa frágil la honra y aunque yo jamás la vi toqué u olfateé puedo sentirla en lo más hondo de mi ser y que sería de nosotras si la perdiésemos que fatalidades nos guardaría el destino solo espero que Camila actúe con prudencia que es virtud bien reconocida en las mujeres pues mucho ponemos en riesgo si no la practicamos de mi ser organizado 10 12 6 y 4 7 8 18